¿Qué es la optimización energética? Cuando decidimos buscar la optimización energética dentro de nuestra empresa, valoramos las diferentes ofertas que nos ofrecía el mercado. El gas natural Cenosa nos ofrecía una solución completa, primero con un asesoramiento previo de nuestro consumo energético, una solución que mejoraba también la eficiencia de nuestros equipos y una oferta económica que mejoró la oferta actual que teníamos de nuestro comercializador. Otro de los puntos importantes que valoró positivamente la oferta de gas natural Cenosa fue la facilidad en los trámites administrativos. Es decir, no tuvimos nada más que dar nuestros datos al comercial que nos visitó y no nos tuvimos que preocupar de nada, lo cual hizo ganar tiempo a nuestro negocio y dinero. Tras analizar el consumo de años naturales, hemos conseguido una ahorra aproximada de un 7,5% en nuestro consumo energético, lo cual nos ha ayudado a poder invertir en nuestro negocio, en actividades de marketing, en actividades de captación de nuevos clientes para incrementar nuestra facturación. La factura de la luz y el gas al final supone un peso importante dentro de nuestra cuenta de resultados y del día a día de nuestro negocio, aproximadamente un 5% sobre las ventas es el gasto que puede llevar en un local como el mío, el gasto energético. Hemos conseguido que esos trámites sean ágiles, nos entiendan, que rápidamente nos solucionen porque no disponemos de una gran estructura que nos ayude administrativamente con nuestro día a día. Al final somos pequeños empresarios, pequeñas pymes y lo que necesitamos es que a toque de un clic o con una llamada de teléfono nos resuelvan todos los problemas. Hemos tenido muchas facilidades para poder estar en contacto con ellos tanto vía telefónica como vía online a través de su área de clientes. Tenemos toda la información sobre nuestras facturas, sobre nuestro consumo y nos ayudan en la optimización de nuestro consumo energético. Por lo tanto, es un grado de satisfacción alto el que tenemos con el servicio de atención al cliente de gas natural cenoso.